Bien compañeros, vean esta hermosa mañana estoy acá en el mundo de la moto bike, Tihuinsa, Ecuador. Vamos a tener ese gusto de entrevistarle a este gran emprendedor. Y acá compañeros en el mundo de la moto bike, se arregla todo lo que es motores, todo lo que significa las motocicletas, una atención de primera, todos los trabajos son garantizados. Este reportaje se va a quedar para el archivo de acá del mundo de la moto bike. Y vamos a saludarle, compañero, buenos días, mi rey, que lindo nuestro país. Vean patruchito, pero todo el cerebro está lleno de la tecnología para arreglar tu moto. Bienvenido ecuatorianos triunfadores, mi rey, ¿cómo ha pasado? Aquí caminando y amadrugando todos los días como siempre. No, que lindo, que lindo. Oye compañero, el mundo de la moto bike es un taller donde se arregla todo tipo de motos y también los repuestos para prácticamente la moto queda como nueva y el trabajo es garantizado. Así es, así preparamos todo tipo de motos. Que lindo. Motos japonesas, motos chinas y europeas. ¿Con quién tengo el gusto? Con al vino Cajamarca. Al vino, o sea al pan, pan, vino, vino. Bueno, así es. Qué lindo, vean. Este es el compañero del Ecuador profundo que tú no has visto, el Ecuador profundo que mereces conocer. Prácticamente los ecuatorianos, compañeros, somos excelentes personas, excelentes comunidades. Lo interesante es direccionar esa fortaleza, esa capacidad de nuestros hermanos ecuatorianos. Eso es importante porque necesitamos desarrollar nuestras capacidades, nuestras potencialidades. Al vino, te voy a decir algo muy especial. ¿Tú hermano naciste para triunfar? Claro, todos nacimos para triunfar, nadie nace para... Por favor, y tú eres oriundo de aquí mismo, de Tiwinsa. Sí, de aquí, de la zona mía. Qué lindo, qué lindo, hermano. Ahora, lo importante, te dejo el canal abierto, campeón, para que tú mismo les hagas una cordial invitación a la gente para que te visite acá, frente al Hotel Emperador. Y lo interesante del caso es que todos los trabajos son garantizados. Hazles la cordial invitación. Nos invitamos a todos los clientes, si no piensan, a visitar el taller de Fundo de la MotoGuy, ubicada aquí en el Cantón de Tiwinsa, en el Pazote de Santiago, frente a CNT y al Hotel Emperador. Estamos ubicados, trabajos garantizados, hacemos todo tipo de mantenimiento de motos. ¿Y algún teléfono? Barceleros no pueden llamar o WhatsAppiar al número que está en pantalla. Ya, ya nos salimos. En todo caso, compañeros, es la gran oportunidad de visitar el mundo de la motobike. Acá en Tiwinsa, Ecuador, les vamos a indicar, mira, qué hermoso, tiene su rótulo, ahí está, mira, el mundo de la motobike. Accesorios, repuestos, siente el poder de, el mundo de la motobike. Todo tipo de motos, compañeros, de toda marca, se les da la solución a todos los problemas mecánicos que tenga tu moto. Te repito, el mundo de la motobike y lo interesante del caso que puedes acceder a la venta de repuestos, accesorios, de mantenimiento. El mundo de la motobike tiene el teléfono, el número 096-187-3397, Tiwinsa, Ecuador. Y mira, las motos quedan flaman, compañeros. No te olvides, el mundo de la motobike. Les vamos a encontrar este reportaje en Ecuadorianos Triunfadores en nuestro canal. Y lo interesante del caso que se queda para la historia, está registrado este gran emprendedor. Te deseamos mucho éxito del mundo, ¿no, Albino? Bendiciones del éxito. Y no se olviden de visitar el mundo de la motobike. Tiwinsa, Ecuador. Bendiciones, chao. Se está tomándose un guarapo de los de adeveras. Bendiciones, chao, mijo. Gracias.